Esta es la iglesia de Bonfin, uno de los sitios más visitados en Salvador de Bahía y de los más importantes para sus habitantes. Básicamente lo que la gente hace es tener estas cinticas de diferentes colores, amarrarlas allí y pedir un deseo. Esa es la cultura, lo más importante de la tradición de los vallenses. Mi deseo es que Colombia gane la copa. Un pedido, tres deseos. 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 Aquí en Brasil, Brasil tiene muchos títulos en la Copa América. Vamos a dar los títulos para Colombia. Freddy Recon, Asprila, Higuita, Valterrama. ¿Cómo se va a la Copa América? Colombia, Argentina, Copa América. Amanhã 2 a 1 Colombia, encima de Argentina. Muy bueno. Si no. Ahí lo vamos. Mi VPN. ¿Cómo se va a la Copa América?